Aquí estamos, somos Orquesta Televisión. Estaréis con Marbella más tarde que rematará la fiesta de hoy. De momento vamos a darlo todo, a quemarnos las manos, el cuerpo y lo que haga falta por vosotros. Que queremos que lo paséis bien. Esta canción que está sonando a piano, todos la conocéis. Todavía no sabéis cuál es, lo entiendo. Pero la podéis cantar con nosotros. Atención todo el mundo, sabucero. Esto dice así. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme la radio, que quita todo. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme la radio, que quita todo. Vamos a juntar la luna y el sol. Chavana viva. Chavana viva, salvo con la luna viva. Chavana viva. Mi día ni la hora, que lo ha perdido todo. Me ha dejado en las sombras. Te puedo perder el pienso, hago un mejor intento. El tiempo pasa de todo, y yo me voy muriendo. Si llega la noche, que tú no contestas. Te juro, me quedo, esperando la puerta. Sigo pasando, las noches se mea. Sigo cantando, bajo la luna llena. Sigo cantando, bajo la luna. Esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme la radio, que quita todo. Vamos a juntar la luna y el sol. Sigo cantando, bajo la luna. Esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme la radio, que quita todo. Vamos a juntar la luna y el sol. El día milagra Me ha dejado las sombras Te juro que te pienso Algo me lo intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Súbeme la red que esta mi canción, siente el dao que va subiendo, está en un lodo que quita el dolor,이처 irá juntar la luna y el sol. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh!